Para las personas que dicen que no soy yo, sí soy yo, nada más que para todo en momentos, pedí una disculpa seria porque creo que es por respeto, ¿no? Y para las personas que dicen que me da miedo, que me escondo, que ya ni he de salir, no, tengo cosas que hacer también. Y por si no lo sabían, ¿por qué me puse p***a? Porque no lo suben, solo dicen lo que les conviene. Yo me puse p***a porque empujaron a una persona de la tercera edad. Es muy interesante el lenguaje de la imagen, muy, muy, muy interesante, porque por un lado vemos a la mujer que se disculpa o que se justifica, pero ¿a quién tiene atrás? No, no tiene a peso pluma, tiene a quien representa peso pluma. Ese es el punto interesante de este video. Aparece ella dando la cara, explicando, justificándose, pero el mensaje que está enviando es, atrás de mí, pues está peso pluma, ¿no? Que a quien le canta seguramente. Ese es el asunto interesante de todo ello. Una disculpa aderezado con un poquito de amenaza. Así es como Daniela, conocida también como Lady Tepito, explicó su versión de los hechos. Aseguró que agredió a los familiares de Leslie Martínez, víctima de feminicidio, porque empujaron a una persona de la tercera edad. Expresó que no se queda callada porque su boca no paga renta y afirmó que aunque se niegue, todos llevamos un Lady Tepito dentro, dice esta mujer, a la cual yo creo que ya no hay que hacerle más publicidad, desde mi punto de vista. Pero bueno, te la presento por última vez aquí en el Heraldo Televisión. Yo me puse p... porque empujaron a una persona de la tercera edad. ¿Cómo?